Y ahí va mi pequeño Shango. Con cuidado, no te vas a caer. Llevas 30 segundos, Yohaya. 34 segundos. Te estoy tomando el tiempo. Agarrate bien. Un minuto. Oye, es la inauguración de este parque por mi casa. Así es que está bastante inundado de gente. Está de bonito. Todavía no lo recorro todo, pero...